La presente investigación surge de una colaboración entre el Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Universidad de Harvard, construyendo puentes a través de las fronteras, el proyecto PIPANOM como un caso de estudio de colaboración equitativa y comprometida. A continuación, analizaremos de manera general los principales objetivos del proyecto, la metodología empleada tanto en la obtención de muestras en campo como en laboratorio, y finalizaremos con algunos de los primeros resultados obtenidos hasta el momento. En la actualidad, las nuevas tecnologías y la creciente necesidad a la interdisciplina han hecho que, dentro de los estudios arqueológicos, se sumen otras disciplinas y métodos de análisis para el estudio de los materiales encontrados en las excavaciones arqueológicas. Los análisis en ADN hoy día se utilizan para determinar paternidades, linajes, identificar a personas dentro de casos forenses, para estudios de patologías, entre otros. Por otro lado, estudios en ADN antiguo han brindado importantes descubrimientos, no sólo dentro del rubro arqueológico, sino en materia de evolución, de poblamiento mundial y de América, y sobre la variabilidad misma del ser humano. Dentro de la metodología de nuestro proyecto, se pretende tener una cobertura amplia en todos los estados del occidente y norte de México. El objetivo general de este es el de analizar, mediante un estudio genético de ADN antiguo, mitocondrial y nuclear, el grado de emparentamiento de poblaciones a nivel filogenético entre las poblaciones antiguas del occidente y norte de México, y la posible existencia de rutas migratorias a lo largo del tiempo, a través de mutaciones ubicadas en los polimorfismos, tanto por vía paterna como por vía materna. El muestreo de la cóclea, ubicado en la porción petrosa del oído interno, que se utiliza para el análisis de ADN antiguo, puede ser incompatible con los análisis bioarqueológicos, donde se requiere un cráneo intacto, por lo que resulta fundamental realizar registros fotográficos y descriptivos del elemento óseo antes de la intervención. En nuestra metodología, nunca abogamos por la eliminación de un pétreo completo que pudiera dañar la integridad del cráneo. En cambio, hemos desarrollado un método que nos permita acceder a la cóclea cuando un cráneo está completo, sin dañar las características craneales circundantes o disminuir significativamente la calidad de los datos genéticos. Este método se denomina método de perforación de la base del cráneo. La realización de este requiere un equipo asequible y transportable, incluido un microtaladro y fresas de rectificado de varios tamaños. Requiere además un conocimiento básico de la anatomía craneal, por lo que se requiere de una capacitación por algún especialista con experiencia en este método antes de intentar este trabajo con restos craneales. La cita de la publicación donde se describe se encuentra en la parte inferior de nuestra diapositiva. La imagen de la izquierda muestra el cráneo desde la cara inferior. Para llevar a cabo el método de perforación de la base del cráneo, se tritura suavemente la cresta ósea que separa el canal carótidio del agujero yugular. Así, podemos acceder directamente a la cóclea y obtener el polvo de hueso de esta parte rica en ADN del hueso temporal. La imagen de la derecha muestra un cráneo antes y después de que se utilizara el método de perforación de la base del cráneo. Como se puede ver, ninguna de las características esqueléticas que son importantes para el trabajo craneométrico u otros análisis bioarqueológicos se alteraron y el cráneo permanece relativamente intacto. El análisis de componentes principales se construyó utilizando poblaciones modernas Pima y Zapoteca, sobre las que después se proyectaron los resultados obtenidos de los individuos arqueológicos. En la gráfica podemos observar estas muestras modernas de Pimas en los cuadros verdes en la parte inferior izquierda. De manera correlativa, destacan por su cercanía las muestras obtenidas de los individuos arqueológicos que provienen de sitios como la Cueva de Ochoa en el norte de México, que conservaron una mayor afinidad con el Pima moderno. Al conjuntar la información geográfica y temporal con la información genética, podemos obtener resultados que nos brinden información contextual de las poblaciones. Hasta este punto, se han presentado de manera muy general los avances de este estudio, avances que nos permiten planear las estrategias para continuar con el muestreo en regiones con poca o nula representatividad, pero que serán de suma importancia para complementar la información a gran escala que este proyecto pretende lograr. Para finalizar, extendemos un enorme agradecimiento a todos los participantes del proyecto, tanto a los especialistas de laboratorio como a los arqueólogos que realizan labores de campo. A todos ustedes, muchas gracias.